Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Sari no Kuni y Mawari no Sojo. Habíamos empezado ya en el vídeo anterior el capítulo 2 de esta novela visual y bueno, habíamos visto como nuestro protagonista, que quiere ser un ciudadano de clase especial alta o como se llame, para conseguirlo tiene que supervisar a tres chicas que han incumplido las leyes, que están con prohibiciones, o sea, obligaciones, de hecho lo llaman, y ahora mismo le han dicho que tiene que encargarse de Isachi, que es la chica que vemos aquí. Sin embargo, Isachi nunca encontró un empleo remunerado. Isachi no puede salir por las noches, es una de sus obligaciones. En fin, antes de empezar, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Etcétera, etc. Seguidme por allí y así no os perderéis nada de mi contenido. También tenéis el botón de miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía, que ya sabéis, si lo hacéis, conseguiréis acceder a mis vídeos con alteración, entre otras ventajas. Ya no vamos ya al lío. Sin embargo, Isachi nunca encontró un empleo remunerado. Parece que no siempre tuvo la restricción de las 12 horas. 22 horas, 20, 18 horas... La restricción fue siendo más estricta a medida de que el tiempo pasaba. Aparentemente, ella nunca había visto que ganar dinero fuera otra cosa aparte de un entretenimiento. Esto puede ser complicado. Puse los documentos de nuevo en mi maletín y pensé qué podía hacer con ella. Uff, suspiré. Visité la habitación de Sachi a la mañana siguiente. Voy a bajar un poco el volumen porque, joder, creo que está muy alto. ¡Ah, Moriken! Oh, Sachi, ¿estás sola? Mana no parecía estar durmiendo en el armario. ¿Acaso no estás ocupado con la supervisión de Natsumi? Bueno, hablando de eso... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo malo de nuevo? Supongo que se refería a cuando el viejo me pegó. Se me ha encargado la supervisión de tu obligación. ¿No puede ser? ¿En serio? Me miró ilusionada. A partir de ahora me llamarás sensei. No. Me estaba desobedeciendo antes de empezar. Oye, a partir de ahora no podemos tratarnos como amigos, ¿entiendes? ¿Y por qué no? Porque soy un individuo especial de clase superior. El tipo de persona que es capaz de callar a los niños llorones con la mirada. Uno que forma parte de las élites más importantes del país. Si me sigues llamando Moriken, ¿no es como si no respetarás mi autoridad? Eres patético actuando de forma tan altiva solo porque ahora tienes el poder. No me digas eso. ¿Eres consciente de que tengo el derecho de invadir tu privacidad y decidir sobre tu vida y tu muerte? ¿Mi privacidad? Empezó a reírse. Vamos, hemos vivido juntos cuatro días. ¿Exactamente de qué privacidad me estás hablando? Cállate y respétame. ¿Y tú te crees mi superior? Suficiente, si sigues burlándote de mí recibirás un terrible castigo. ¿Como cuál? No tienes por qué hacerlo si eso te avergüenza. Lo siento. En cualquier caso no hay nada de malo en que te llame Moriken, ¿verdad? Había decidido tomarme a la ligera. Aún así no me molestaba. Era mejor que ella se hubiera sentido así desde el principio. Actúas como si fueras la única persona que hay en el mundo. Eso no es verdad. Simplemente no me preocupo demasiado por los demás. Una actitud como esa había demostrado mi teoría, aunque de manera indirecta. Las personas como ella ni siquiera reconocen a los demás o los logros que ellos hayan podido conseguir. En cualquier caso, ser tomado a la ligera hacia mi trabajo más fácil. Tranquilo, tomaré mi medicina puntualmente. Mi trabajo es el de llevarte a una vida donde no sea necesario que te tomes tu medicina. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que, ser una mujer libre, trabajar? Una palabra era todo lo que tenía que hacer. No. Recibí inmediatamente una negativa. Deja de perder el tiempo con esa mierda de intercambios de objetos con países extranjeros y por lo menos trata de conseguir un trabajo en esto. Pero tengo que ir a la escuela. Ahora mismo estamos en vacaciones, ¿no? Vamos, dale una oportunidad. Solo durante el verano. Pero mis padres han muerto, no tengo familiares ni amigos en quien confiar. Solo soy una chica pequeña y lamentable. Entendía sus circunstancias, pero aún así... Ni siquiera has hablado después de eso. ¿Eh? Siempre intentas actuar racional y calmado, pero en el fondo eres del tipo emotivo, o me equivoco. ¿Tipo emotivo? Ya sabes, inútilmente pesado. Es un poco desagradable, pero es un boom. ¿Podrías hablar como una persona normal? Quiero decir que eres amable. Asintió como si se lo confirmara a sí misma. Así que, ya quítame la obligación. No puedo hacerlo. Eso es lo que dices ahora, pero eres del tipo de chico que al final siempre acaba cayendo. A cada momento cambiaba mi personalidad a como le era más conveniente. Nunca te liberaré si actúas así. Pero trabajar es muy problemático. Trabajar duro no recompensa hoy en día. ¿Has trabajado duro alguna vez? No. No tienes remedio. ¿No es tu trabajo arreglarlo como individuo especial de clase superior? Descarada. Jeje, me pregunto si puedes hacer algo conmigo. Parecía que mi trabajo con ella duraría bastante. Después de eso, le leí las normas oficiales y empecé oficialmente mi periodo como supervisor de Sachi. Sachi estaba usando la computadora. ¡Oh, Kenichi! Mana, qué oportuna. Explícale a Sachi la importancia del trabajo. Mana dejó caer su cabeza hacia el lado y se puso al lado de Sachi. Anda, mira. Oye, sí que es canija. Dime que está de rodillas, por Dios. Oye, no me ignores. Molestar a One-chan no está permitido. ¿Molestar? Se enfadará si eres muy ruidoso. Por el amor de Dios, un poco de conversación no la matará. No, tienes que estar callado y mirar. Solo mirarla no es divertido, ¿no crees? Está bien. ¿No te vas a dormir, Mana? Creo que es la primera vez que vi a Sachi hablar con Mana. Aún estoy despierta. Bien, lo que sea. Sus palabras no tenían efecto. Entonces, ¿qué tal si lavas la ropa? Sí. Mana se fue a la habitación contigua donde se podía lavar la ropa. Puedo hacer la limpieza si lo necesitas. Está bien. Mana se encarga de ello. ¿Qué tal si limpió la habitación? Mana también se encarga de ello. Sí, sí, pero como me dejaste de nuevo vivir aquí, siento que debería... Y como te he dicho, Mana lo hace todo, así que está bien. Sachi claramente no se llevaba bien con Mana. Podía imaginarme el motivo, pero... Pues yo la verdad es que no me imagino el motivo. Sachi, tengo una pregunta. ¿Puedes esperar? Ahora mismo estoy un poco ocupada. Vale, se lo preguntaré a Mana. ¿Cuál es la pregunta? Probablemente ella había entendido que la pregunta iba sobre la relación que tenían las dos. ¿Ustedes no son hermanas biológicas, verdad? ¿Por qué lo preguntas? Porque físicamente no se parecen en nada. Es mi hermana por casamiento. Aunque no tenga un registro familiar... Es verdad. No, parece estar animada. La encontré y decidí que viviera conmigo. ¿Cuándo? ¿Dónde la encontraste? Delante de una iglesia en una noche que nevaba. Aún tienes ganas de bromear, ¿no? Sí, parece que estás malinterpretando las cosas. Yo no odio a Mana ni nada parecido. ¿Odio? Es lo que estabas pensando, ¿verdad? Que yo la evito porque no nos llevamos bien. No es exactamente eso. Parece más bien que tú la tratas como una carga. ¿Qué quieres decir con eso? La cogiste después de la rebelión, ¿verdad? Al fin y al cabo, mucha gente perdió a sus padres allí. Para empezar, no sé por qué la acogisteis, pero finalmente te cansasteis de cuidarla. Y es problemático porque cuesta dinero. Eso no es verdad. ¿Qué demonios estás diciendo? Ni haces parecer un monstruo. Me disculpo si no es así. Tengo una personalidad retorcida, así que siempre veo las cosas desde un punto de vista negativo. He hecho la limpieza. Bien hecho. Y esa fue la primera vez que vi a Sachi tan deprimida. Llegó la noche. Mana dormía dentro del armario. Sachi, ¿no deberías dormir antes de que sean las siete? ¡Oh, no! ¡Me he olvidado de dormir! ¿Las fluctuaciones de los precios hoy estaban variables? No, solo me estaba divirtiendo mucho. Creo que estarías aquí sentada todo el día si no fuera por la escuela. ¿Quién puede ser a estas horas? Sachi parpadeó sorprendida ante el sonido de alguien llamando a la puerta, así que fue a abrirla. Buenas noches. ¿No crees que es un poco maleducado gritar cuando ves la cara de alguien? No, no, era un saludo. Ya veo, eres un buen mejor amigo. ¿Qué necesitas? Nah, tengo tiempo libre, así que he pensado en pasarme por aquí para ver si Sachi-san estaba interesada en tener relaciones sexuales. Para tu información yo cobro bien caro. Bueno, bromas aparte, he acabado con la investigación de esa cosa que me pediste. He venido para enseñarte lo que he encontrado. Cogió una gran cantidad de papeles destrozados de su bolsa. ¡Uf, lo has conseguido! ¿De qué están hablando? Fue complicado, pero creo que me ha ido bien. ¿Qué es eso? ¿Documentos viejos? Qué pespicaz, como ya deberías saber, son unos documentos que hablan sobre la historia del pueblo. Nadie sabía eso. Este pueblo ha tenido personajes curiosos desde su fundación. Por cierto, no me refiero a gente como nosotros. ¿Estás intentando imitarme? Hay un rumor de que una persona caprichosa escondió un tesoro en las montañas. ¿Un rumor? ¿No es una leyenda? Oh, buena pregunta. No es suficiente antiguo para decir que es una leyenda. Sachi ya me había preguntado si sabía algo sobre espeleología. No podía ser. Muy bien, Moriken. O quizás sí podía ser. Ha llegado la hora de que pagues la deuda por quedarte en mi habitación. Sus ojos brillaban de la emoción. Ya tenemos el equipo necesario para ir de espeleología. Déjame ver ese mapa. Cogí el pergamino que tenía Sachi. Oye, te vas a matar si vas a esa cueva. ¿Por qué? Este mapa no muestra nada, solo está dibujada la entrada. Te hará bien mientras sepamos dónde está la entrada. Serás capaz de sobrevivir si vas tú sola. La posibilidad de morir es muy alta si te pierdes. Eso te lo encargo a ti, Moriken. ¿Qué pasa si hay hoyos en el interior? Incluso, aunque tú seas del tipo enérgico, no serás capaz de rodearlos si no conoces las técnicas adecuadas. De eso también te encargas tú. Ni siquiera yo podría ayudarte si hay algún trozo lleno de agua que se necesite bucear. ¿No decías que imposible no figuraba en tu diccionario? Ni llaman Napoleón. No lo acabo de entender, pero me suena triste. En fin, seguro que ese rumor es mentira. No vas a encontrar nada, aunque te recorras toda la cueva entera. Si es real, seguro que alguien ya lo debió haber conseguido. Oh, vamos, Moriken. Estás siendo super duper negativo. Se llama gestión de riesgos. Bueno, voy a ir de todos modos. Si me quieres, coopera conmigo, Moriken. ¿Quererte? Aún estás en esas. ¿Aún no están saliendo? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos? Es verdad, todo el mundo debe pensar que somos pareja. Pensaba que no te importaba lo que pensaran los demás. Trató de reírse de ello. Moritakun, por favor, me estoy postrando ante ti de tal manera y aún así no te hace deshacerlo. ¿Y a esto le llamas postrarse? Entiendo por qué la ábara de Sachi tiene tanto interés en esto, pero de ti. ¿Por qué estás tan emocionado con esto? Y Sono movió su flequillo. ¿Conoces a Iguchi Saburou? Sí, el que dirigió la rebelión. Soy un gran fan suyo. Hace tiempo iba a recibir sus enseñanzas muy a menudo. ¿Qué pasa? ¿No entiendes por dónde voy? Es extraño, estaba seguro de que si decía eso, debería entenderías el porqué de mi interés en ese tesoro. Estaba pensando en otras cosas. Entonces, el tesoro de la cueva fue supuestamente dejado por Iguchi Saburou. Te hace emocionarte, ¿verdad? ¿Quién era Iguchi Saburou? No tengo ni idea ahora mismo, ¿eh? Claro que me emocionó. Y Sono, déjame decirte algo. ¿Eh? Iguchi Saburou es un traidor que condujo a este país a la guerra. El peor tipo de criminal. Sería mejor que nunca más hables bien de él. Vale, ya sabemos quién es. Sobre todo delante de un individuo de clase superior. Ah sí, eres un cadete, un perro faldero al servicio del país, ¿no? Oye. Solo bromeaba, parece que soy el ganador en esa conversación. ¿De qué diablos estás hablando? La persona que se toma las cosas en serio, pierde. Así es como funciona en el mundo de la juventud. El mundo se ha convertido en un lugar molesto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡No me ignores! Sin darme cuenta, estaba apretando los puños. Iré. Al final eres amable, aunque no lo parezca. Y hice todo lo posible para contener mi emoción, mientras que Sachi se reía de mí. El legado de papá iba a encontrarlo. O sea que es su padre el traidor. No recuerdo si lo habían comentado en otros vídeos, la verdad. ¿Cuándo van a explorar la cueva? Acompañé a Mana como solía hacer. Nos tenemos que preparar primero, así que en tres días, supongo. ¿Mana también puede ir? ¿No tienes que trabajar en el supermercado? Ah, es verdad. Parecía decepcionada. Te traeré un souvenir. Vale. Estaba deprimida. Era casi la hora para que entrara, pero no parecía decidirse hacerlo. ¿Es divertido trabajar aquí? ¿Eh? ¡Es divertido! La sonrisa sin preocupaciones de una niña. Había pensado que su depresión había surgido de pensar que tenía que lidiar con su jefe, pero no parecía ser ese el problema. Estaba pensando en que me sentiré sola. ¿Por qué? No podré ver por un tiempo ni a Kenichi ni a Onei-chan. No nos iremos por mucho tiempo. Lo sé, pero... Pero igual me sentiré sola. Parecía que nada de lo que le dijera la calmaría. Siempre que salgo de la tienda espero con ilusión ver la cara de Onei-chan. Entiendo. Su cara es linda cuando duerme, ¿verdad? Onei-chan hace esa misma cara cuando pinta. ¿Sachi aún pinta? Sí. Parecía que estaba más alegre. No lo sabía. Probablemente ella no estuviera pintando, en realidad. Onei-chan siempre dice que pinta cuando estoy dormida. Eso era claramente una mentira. Es por eso que Mana duerme mucho. Sachi solo dormía en la escuela cuando Mana estaba durmiendo. Me encantan las pinturas, Onei-chan. Mana, ya es la hora. Me sentía incómodo, así que le indiqué con la barbilla para que fuera en dirección a la tienda. ¡Ah, voy a llegar tarde! Venga, ánimo. La empujé hacia adelante. No sé por cuánto tiempo se conocen Sachi y Mana, pero cuántas mentiras le ha dicho Sachi a Mana. Y no sé si son mentiras por el bien de Mana, por el bien de Sachi, o si es que Mana mal interpretado las cosas, desearía poder pedirte tu opinión ahora mismo. Me gustaría creer que Sachi está mintiendo por el bien de Mana. La cara de Sachi mientras duerme, ¿no? Me quedé mirándola. Su expresión serena y sus cejas inmóviles daban una impresión totalmente diferente de su comportamiento habitual. Me pregunté si Sachi había tenido esa expresión en el rostro alguna vez mientras estaba despierta. ¿Quieres salir conmigo? Pues su cara parecía que iba en serio. ¿Lo decía en serio? ¿Eso de que le gustó? Voy a decir que podría ser un problema. Es que me estoy poniendo en la mentalidad del personaje sobre su situación y sobre el entorno en el que vive, sobre el contexto en el que se desarrolla la historia. Y realmente podría ser un problema. Y no tanto un problema para el protagonista, sino para ella misma. Porque conociendo al... ¿Cómo se llamaba este? El hijo de puta este del... El tipo de clase superior, ¿no? El que está dando las órdenes a Kenichi. ¿Podría matarla? Entonces podría ser un problema. Bueno, no está relacionado con mi trabajo. Solo me tengo que preocupar por ella hasta las 7 pm. Mi trabajo no parecía difícil. Solo me tenía que asegurar de que se tomara la medicina. Es verdad. De repente me acordé de algo. Tenía que revisar la medicación de Sachi. Lo que había usado esa noche parecía diferente al resto. Puede que el viejo le hubiera dado la marca más nueva. No le quitaría la fatiga, por supuesto, pero probablemente reduciría los efectos negativos. Medicación que detiene la actividad de 1 por 12 horas. Lo mejor que podía hacer era mandar un documento para que enviara un set con su medicina. Lo más probable era que fuera necesario. Encendí el PC y mandí un mail a los médicos especialistas. Bueno, supongo que toca fumar y volver a mirar los documentos. Me fui a recoger mi maletín. El rastro de una estrella fugaz se quedó en el cielo encima de mí. El ruido de las ranas en mis orejas y los molestos mosquitos queriendo picarme. Ya no quedaba rastro del frío viento de la noche. El verano había llegado con fuerza al pueblo. Muy bien. Hoy lo daré todo a plena potencia. Llegó la mañana. Pero... Dios, que el volumen está muy alto, joder. Pero como ayer no dormí... Buenas noches. Pero luego, ¿eh? Ya tenía mucha energía. Es que no sé. Desde luego ya tenía mucha energía siendo tan ruidosa por la mañana. Ah, no. Y así se puso a dormir de nuevo. Es que quería ver aquí... Ah, puedo bajar el volumen de las voces. Lo voy a bajar más, joder. Y era aún más molesta cuando dormía. He vuelto. Bienvenida. Mana se detuvo para mirar la cara de Sachi. ¿Onechan está dormida? Sí, se acabó de despertar e inmediatamente se volvió a dormir. Ya veo. El rostro de Sachi cuando dormía era bastante revuelto si se le comparaba con la cara que hacía cuando estaba despierta. Mana también se va a dormir. Vale. Mana se metió en el armario. Si lo que decía Mana era verdad, Sachi tenía que pintar mientras ella dormía. Pero llegó el mediodía y aún seguía dormida. Comparé los antiguos documentos con un mapa actual del monte Morita. El monte era bastante grande de por sí y estaba repleta de montañas. Podía trazar fácilmente en mi cabeza un mapa de la entrada, pero su interior seguía siendo un misterio para mí. Si realmente existía el tesoro, tenía que estar en un área que nadie hubiera explorado antes. Ya me había encargado de obtener información sobre anteriores excavaciones en las cavernas. Hmm. Traté de imaginar el interior de la caverna después de calcular su azimut y distancia inclinada. Parecía que no fuera muy difícil de explorar. Parecía más un túnel que una cueva. No se era necesario un equipamiento especial. Y lo mejor de todo era que no había partes en las que se tuviera que bucear. Por supuesto no sería como hacer turismo y siempre quedaba la posibilidad de que nuestra cueva fuera mucho más larga que las otras. Y no podría llevar mi maletín de duro aluminio. Mientras Sachi seguía durmiendo, cogí las cosas más peligrosas que tenía. Ahora solo me queda tomar todo lo que necesitamos y avisar al viejo. Mi ocupada tarde acababa de empezar. Ah, pero si es Morita Kenichi. Mira a quién tenemos aquí. Alguien dijo mi nombre. ¿Quién eres? No me acuerdo del todo. ¡Te voy a matar! Morita Kun, ¿cómo van las cosas? Mamá, ignorémoslo y vayamos a casa. ¿Por qué? ¿Acaso no querías encontrarte con él? ¿Qué? ¿Me necesitabas para algo? No, no necesito nada de ti. Eres una mentirosa. Siempre hablas de Morita Kun cada vez que pasa algo. Una vez entendí la situación, me crucé de brazos y hablé lo que tenía en mi mente. ¿Te gusto, verdad? ¡Idiota! La parté a un lado mientras se movía hacia adelante para golpearme. ¡Oye! Parecía que no estaba satisfecha por cómo habían salido las cosas. Ese comentario que has hecho se merecía que te pegara. Creo que ya te lo he dicho. No soy bueno con las cosas típicas de la comedia romántica. Madre, creo que tu hija es algo inestable. Pues sí. Kyoko-san se rió. Mamá, no te pongas de su parte. Qué bonita relación, madre e hija, tenían las dos. Bueno, me voy que tengo cosas que comprar. Espera. ¿Qué pasa? Ahora que lo dices, ¿acaso tú tienes dinero? Sí que parece que tenga un aura de algo así como todo lo que llevo es ropa. ¡Qué asqueroso! No, solo es salvaje. Apuesto a que intenta conseguir restos de comida para alimentarse. Bueno, sí que parece que sea del tipo que puede comer de todo en cualquier lugar. ¿De qué demonios estaban hablando? Estaban preguntando cosas sobre mí sin molestarse en escuchar mi respuesta. Resulta que soy rico. Maldita mentiroso. Oh, ¿en serio? Kyoko-san, ¿quieres casarte conmigo? Me siento halagada, incluso si te estás burlando de mí. Mamá, deja de jugar con Morita Kenichi. Eso sí, me rehúso de aceptarte como hija, Touka. Te enviaré al orfanato. ¡Te voy a matar! Ah, lo siento, casi te contraataco con mi estilo Shaolin. Ah, lo que sea. Al parecer, ella se había dado cuenta de que su intento de hacer una comedia romántica no iba a funcionar. En fin, creo que me tengo que ir. Espera. ¿Y ahora qué? ¿Es en serio que vives con Sachi? ¿Eh? ¿Es eso cierto? ¿Ves? Eso no está bien. Los estudiantes no deberían hacer ese tipo de cosas. No lo sabía. ¿Prefieres que duerma la intemperie? ¿Y por qué no te buscas un hotel? ¿No decías que eras rico? Este pueblo no tiene hoteles porque tampoco tiene ninguna atracción turística. Es cierto. No aparecen muchos turistas por aquí. Pero tiene que haber algún hotel. ¿Hay alguno? ¿No había uno en el segundo bloque? Ya lo han cerrado. Entonces ese que estaba en la montaña. Ahora es solo un pequeño cobertizo, ¿recuerdas? Parecía contrariada. Por cierto, Touka, ¿qué ha pasado con la bolsa de la compra? ¿Eh? ¿Eh? Apuesto a que se te ha olvidado del todo y la has dejado justo al lado de la caja registradora. No, ¿yo puede qué? ¿Mientras nos cobraban? ¿Lo dejaste justo enfrente de la caja? ¡Ya voy por ella! One se fue corriendo. Supongo que también me voy. Moritakun, espera. ¿Qué pasa? En serio. Pedir a la gente que espere debe ser una costumbre en tu familia. ¿Lives con Mitsuhiro-san? Sí, no te preocupes. No estamos haciendo nada indecente. Es parte de mi trabajo. Ah, entiendo. Supongo que no puedo decir nada si forma parte de tu examen. Ante la mención de mi trabajo, Kyoko-san asintió enseguida. Desde luego que ella tenía la misma opinión que la mayoría sobre los individuos especiales de clase superior. Éramos vistos como un misterio para la población. ¿Y qué tipo de examen es? Kyoko-san por alguna razón parecía estar interesada en mí. Es una cosa tipo la relación que se establece entre un profesor y el alumno. Solo estoy supervisando a Sachi. Ya veo. Lo preguntaba porque quizá este verano me toque participar en algo parecido a un examen. ¿Te refieres al entrenamiento para la cualificación de la autoridad paterna? Sí. Podía entender por qué parecía tan preocupada. El entrenamiento para la cualificación de la autoridad paterna era básicamente un examen para determinar si alguien podía seguir siendo padre o madre. Los padres de cualquier persona que tenga la prohibición de ser un adulto están obligados a hacer este examen. No sabía exactamente qué implicaba el entrenamiento, pero había oído rumores de víctimas derivadas de ello. Pero puedes hacer que Touka diga que no es necesario que vayas, ¿no? Sí, no debería haber ningún problema si ella está satisfecha con que yo sea su madre. No te preocupes. Te diré un pequeño secreto. El examen requiere un gran presupuesto para hacerse, así que no se preocupan mucho. Son demasiados procedimientos que requieren la vigilancia de alguien importante como un individuo de especial de clase superior. Oír eso me hace sentir más segura. Gracias. No es nada. Me alegro haberte ayudado. Por fin me pude dirigir hacia el supermercado. Creo que dejé mi bolso en alguna parte. Esta chica no tiene remedio. Cuando volví me encontré a Isono y a Sachi mirando los documentos antiguos que se encontraban esparcidos por el suelo. He vuelto. Dejé en el suelo las herramientas que había comprado para la exploración. Habíamos sido afortunados de que hubiera una tienda especializada en materiales para escaladas y cosas parecidas. ¿Qué has comprado? No te había dicho que ya tenía preparado lo necesario. Se indignó conmigo. Ahora que pensaba que podía celebrar la salida del héroe... ¿Qué quieres decir? ¿Qué me ibas a dar? Una espada de cobre y una armadura de cuero. Ah, así que eres uno de esos reyes inútiles. Vamos a ver, linternas, cascos, mochilas, bolsas... Hay cuatro linternas aquí. Son de reserva. Oh, comida de emergencia, vendas y soluciones antisépticas. Has cogido de todo. Sí, que lo has pensado bien. Por supuesto. No es como si pudiéramos explorar la mazmorra con magia. ¿Estos son trajes de excursión? Sí, tienes que usar el uniforme mientras estemos haciendo espeleología. Trajes de excursión impermeables, cascos con luces para la exploración de cuevas, linternas LED... Sachi no tenía experiencia, así que había comprado todo lo que se me había ocurrido. Mi objetivo era el de conseguir la mejor cantidad de cosas útiles posibles. Ahora eres mi supervisor, ¿verdad? No me importa mucho, pero... ¿Puedes darme libertad para llevar algo que no sea mi uniforme? Lo siento, pero el viejo no lo permitiría. Aunque no sabía el por qué. Bien, bien, supongo que no puedo hacerlo entonces. Simplemente pon tu placa encima del traje. Eso también lo había dicho el viejo. Hace mucho que no llevaba algo que no fuera el uniforme. Nunca había visto a nadie tan feliz por llevar un traje de excursión. Préstame el computador. ¿Vas a buscar algo? Más o menos. Me senté delante del computador y abrí el buscador. Bueno, chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar ya en este punto, que llevamos media horita. Y bueno, en el próximo vídeo me imagino que veremos qué es lo que hay en la cueva, que harán la espeleología. Y la verdad es que tengo mucha, mucha curiosidad por ver qué encontrarán. Yo creo que encontrarán alguna sorpresa muy grande, algún secreto sobre el pueblo o sobre la persona esta, el padre del protagonista o cualquier cosa de ese estilo. En fin, ya sabéis, darle like al vídeo, dejadme un comentario diciendo qué os ha parecido y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.